Dios bendiga la audiencia de amigos que se van a estar haciendo presente a este video estaremos transmitiendo le saluda a su hermano y amigo Javier Vigil desde la iglesia hermanos de la iglesia Pentecostés Jesucristo es el Señor estamos ubicados en el estado de Virginia en Estados Unidos hermanos es un gusto Dios bendiga toda esa audiencia esa amada audiencia que es fiel audiente de la de la radio dos salas del evangelio Dios bendiga a esa audiencia que está siempre conectada gozándose en los cultos que se alegra alabados en nombre del Señor Dios bendiga desde Chile dice Gonzalo Alexis Dios le bendiga de una gran manera toda esa fiel audiencia que siempre se goza a través de las transmisiones de los cultos que Dios también los permite estar transmitiendo como iglesia Pentecostés Jesucristo es el Señor a través de esta página yo bendiga a nuestro hermano Sergio Charres también que nos da la oportunidad de poder este compartir la palabra del Señor y hablar de la venida de Cristo y hablar del grande que ya tiene nombre su nombre se llama Jesús de Nazaret en este por este medio así que hermanos y amigos es un gusto saludarle este día jueves sabemos hermanos que este día nosotros sabemos que todo hermano todos los días lo ha hecho el Señor para su gloria aquí nadie más se merece la gloria que Jesús de Nazaret aquí hermanos aquí nosotros no celebramos fiestas tradicionales ni fiestas paganas nosotros reprendemos toda obra del enemigo sabemos hermanos que nosotros como cristianos debemos de saber hermanos a quiénes servimos sabemos tenemos que saber hermanos a dónde o aquí nosotros en verdad oramos hermanos que nosotros no podemos ir tras las tradiciones de este mundo por eso hermanos nosotros tenemos que saber hermanos que Cristo pronto viene que la iglesia tiene que estar firme que la iglesia tiene que estar más que nunca despierta hermanos porque porque la venida del Señor está cerca hermanos alabados en nombre del Señor nosotros tenemos que saber hermanos que la iglesia evangélica tiene que marcar la diferencia que nosotros no podemos estar tras las corrientes de las fiestas paganas de este mundo hermanos como cristianos tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas hermanos alabados en nombre del Señor sabemos hermanos que nosotros no podemos ser participantes de las obras de las tinieblas alabados en nombre del Señor para nosotros hermanos en luz todos los días deben de ser hermanos para darle la gloria al que al que gloria se merece alabado sea el nombre del Señor dice guerrera sandra dios le bendiga hermano pastor javier vigil y la familia amén dios le bendiga hermana muchas bendiciones hasta donde nos está alabados en nombre del Señor sintonizando no sé hasta dónde está llegando esta audiencia hasta dónde están los hermanos conectados de dónde de diferentes países diferentes lugares ahí donde los están viendo que el Señor le bendiga de una gran manera alabados en nombre del Señor diferentes estados de la unión americana también que el Señor le bendiga de una gran manera hermanos aleluya o en diferentes países centroamérica suramérica hermanos y hasta hasta dónde va a llegar este vídeo que el Señor sea bendiciendo y derramando alabados en nombre del Señor este este hermanos su presencia a través de este vídeo la palabra del Señor desde Ecuador dice alabados en nombre del Señor hay audiencia escuchando que el Señor bendiga de una gran manera esa audiencia que está a través alabados en nombre del Señor desde Ecuador que está sintonizando este vídeo y así bendiciones a todo pastor a todo evangelista todo aquel que también se goza a través de las predicaciones a través de los mensajes a través de estos programas radiales que se están transmitiendo a través de la página en las dos alas del evangelio que ha sido de mucha bendición para muchas vidas que se encontraban alabados en nombre del Señor se encontraban alabados en nombre del Señor tal vez a punto de morir espiritualmente y Dios a través de una predicación habló a su vida por este medio por esta radio y fue de mucha bendición para su vida alabados en nombre del Señor sabes por qué hermano porque la palabra de Dios es clara en decirlo y dice que debemos de estar despiertos en los últimos tiempos que estamos viviendo ya que la venida del Señor está más cerca que nunca aleluya Dios bendiga a esa familia desde el sur de Perú de Chile que se está también gozando así hay muchas familias que lo escriben de Argentina de Chile de hasta de África alabados en nombre del Señor en diferentes hermanos países está llegando también hermanos esta bendición la palabra del Señor está siendo aleluya gloria sea el nombre del Señor desde California hermanos hay mucha audiencia que se está sintonizando este programa radial pero yo quiero hablarte hermanos en esta poderosa tarde lo que habla la Biblia aleluya gloria sea el nombre del Señor y la Biblia hermanos es clara en decirlo que como cristianos hermanos debemos de ser luz en medio de las tinieblas que nosotros hermanos debemos de saber a quién le servimos a dónde estamos puestos a quién en verdad nosotros le servimos y quién en verdad nosotros debemos de seguirle y a quién nosotros debemos de rendir culto qué tristeza hermanos es ver en los últimos tiempos muchos dicen ustedes no edifican lo que hacen es criticar nosotros no criticamos a nadie nosotros lo que hablamos es la verdad hermanos porque da tristeza saber que muchos cristianos llamados cristianos pastores evangelistas misioneros o no 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 sé qué renombre tengan pero celebran las mismas fiestas que el mundo también celebra y nosotros como cristianos debemos de ignorar toda fiesta pagana dice la Biblia que debemos de reprender toda obra de las tinieblas nosotros no podemos hermanos pegarlo a las tradiciones de este mundo la Biblia hermanos es clara en decirlo alabados el nombre del Señor que nosotros hermanos debemos hermanos ignorar las fiestas de este mundo Efesios capítulo 5 hermanos quiero llevarte a la Biblia Efesios capítulo 5 verso 11 dice dice y no participéis en las obras infructuosa de las tinieblas sino más bien reprendelas alabados el nombre del Señor oiga lo que dice Efesios capítulo 5 verso 11 hermanos que nosotros no debemos de participar de las obras de las tinieblas sino más bien debemos de reprenderlas alabados el nombre del Señor que hermanos tristeza saber hermanos que muchos llamados cristianos que muchos llamados aleluya que muchas iglesias denominadas evangélicas están celebrando lo mismo que celebra el mundo hermanos que tristeza saber hermanos saber que muchas congregaciones hermanos celebrando las fiestas hermanos hermanos que el mundo también celebra eso en verdad hermanos da tristeza porque hermanos este día hermanos mucha gente o muchos pastores cierran los hermanos los templos evangélicos por celebrar hermanos lamentada fiesta tradicional que se celebra en Estados Unidos que tristeza hasta donde la iglesia evangélica ha llegado hermanos van tras las corrientes de este mundo la Biblia lo habla en Efesios capítulo 5 verso 11 y dice y no participéis de las obras de las tinieblas sino más bien reprendelas alabados el nombre del Señor aquí hermanos aquí hermanos no hay día de familia aquí mi familia son los que hacen la voluntad de mi padre mi familia son aquellos que le están echando ganas entrar al cielo mi familia son aquellos que están dispuestos a servirle al Señor pero muchos hermanos se llaman de magos cristianos se llaman hermanos o se han puesto el nombre como evangélicos le dan muchos que desear alabados el nombre del Señor cuantos evangélicos este día hermanos o cuantos cristianos están celebrando hermanos la tradición de este mundo o cuantos cristianos están en esta hora hermanos amados hermanos con una pata de pavo que desgracia y se llaman evangélicos se llaman que van hermanos para el cielo hermanos y la Biblia es clara en decirlo hermanos entonces que diferencia tiene entre un mundano entre un mundano y un evangélico si los dos están celebrando la misma actividad este día que diferencia hay entre un cristiano y un mundano si los dos están celebrando lo que se celebra este día en la Unión Americana alabados el nombre del Señor que desgracia hermanos saber que muchos llamados pastores hermanos pero para mí la Biblia es clara en decirlo que cuando la Biblia habla de los robos de los lobos rapaces son estas personas hermanos que están señolientos hermanos que aman el dormir que no velan por las ovejas yo te quiero decir algo hermano usted que me está escuchando si usted se está congregando en una dominación donde celebran navidades donde celebran te esquiven donde celebran todas las fiestas de este mundo salgo yendo de ese lugar salgo yendo de ese lugar dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa alabado sea el nombre del Señor en que te va a edificar alguien que te diga que no es malo celebrar la fiestas de las fiestas tradicionales de las fiestas tradicionales de este mundo o que diferencia tiene un cristiano con un mundano si los dos están celebrando las mismas fiestas alabados el nombre del Señor por eso hermano muchos dicen que somos legalistas muchos los tratan como anticuado muchos los tratan hermanos que los creemos perfectos no hermanos no es que seamos perfectos la Biblia es clara en decirlo cuando dice alabados el nombre del Señor y no participéis de las obras de las tinieblas sino más bien reprendelas alabados el nombre del Señor aleluya porque muchos no reprendan las obras de las tinieblas porque muchos pastores en esta hora tal vez están con un pavo una gallina rellena pero déjame decirle así de relleno les está esperando el infierno también porque nunca predicaron la verdad porque nunca hablaron con la verdad porque nunca exhortaron al pueblo porque nunca les dijeron al pueblo que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor alabados el nombre del Señor aleluya alabados el nombre del Señor yo sé hermanos que hay mucha audiencia que va a estar contenta alabados el nombre del Señor porque muchos pastorcitos lo exhortan al pueblo diciéndole que no celebre la fiesta pagana porque ellos son los primeros que están celebrando las obras de las tinieblas ellos son los mismos hermanos que están celebrando las fiestas de este mundo cuando la Biblia es clara en decirlo que debemos de reprender las obras de las tinieblas que no amemos las obras de este mundo sino que las reprendamos tanta gente parece loca hermanos en las calles buscando el Black Friday cuánta gente hermano esperando que se haga de noche o se haga de madrugada por ir a meterse a las tiendas ir a comprar cosas hermanos que supuestamente están en oferta hasta donde los tienen oferta hasta donde los tiene de locos trastornado el diablo hermanos aleluya si antes éramos choleros del diablo porque vamos a seguir siendo choleros de Satanás hay que reprender toda obra que Satanás se ha inventado nosotros como cristianos debemos de ser luz en medio de las tinieblas aleluya que diferencia hay entonces entre un mundano y un cristiano si los dos andan participando de las obras de las tinieblas si hoy en las tiendas este mentado Black Friday hermanos y espero que Dios te esté hablando de tu vida si tú te ibas a ir a meter esta noche espero que Dios te esté exhortando tu vida que mejor te retengas y busques adorar a Dios que mejor te retengas y no vayas a esos lugares a participar de las obras de las tinieblas porque son planes de Satanás y ahí mismo estoy yendo muchos cristianos tras las corrientes de este mundo hay ando el cristiano peleándose en las tiendas por agarrar un aparato de sonido o por agarrar un equipo de otro doméstico o por agarrar hermanos cosas que supuestamente están en oferta no hermanos el cristiano debe de marcar la diferencia el cristiano tiene que pararse firme usted puede decir hermano es que es de aprovechar cuando están en oferta mira es pura mentira del diablo hermano aleluya si hermano las tiendas no están dispuestas no fueron hechas para perder si no hermano que nosotros muchas veces caemos en errores porque nunca se nos ha exhortado la verdad nunca nos han hablado la verdad hermanos cuantos hermanos cristianos cuantos hermanos dominados evangélicos están yendo a participar de las obras de las tinieblas alabados en nombre del señor hermanos la biblia habla en efesio capítulo 5 verso 11 y dice la biblia y no participe y que no es participar no hacer lo que el mundo hace no ir contra lo que el mundo está no hacer lo que el mundo está ofreciendo pero muchos hermanos este día cuantos muchos muchos comenzaron a hacer su gallinita rellena su pavito relleno aleluya que desgracia de cristianos hoy en día y si usted es uno de eso si usted es uno que participa de las obras de la tiniebla mejor le conviene decir señor perdóname porque muchas veces nosotros hacemos o cometemos errores por ignorancia porque muchas veces no nos predica la verdad como está escrita o porque muchas veces creemos hermanos que lo que vamos a hacer no es malo y la biblia es claro en decirlo que no participemos de estas obras de las tinieblas que más bien reprendámoslas que más bien reprendámoslas que no debemos de obedecer lo que el mundo ofrece porque por eso el mundo no los conoció por eso el mundo nos aborrece porque el que está en cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas alabado sea el nombre del señor en esta tarde aleluya pero dígame hermanos que diferencia hay entre un cristiano y un mundano si los dos están celebrando la misma fiesta este día si los dos celebran las navidades si los dos celebran hermanos aleluya los años nuevos si los dos se van a ir a amparar a ese black friday que le llaman ese viernes negro que diferencia hay entre un cristiano y un mundano que andan celebrando las mismas cosas que diferencia hay entre la luz y las tinieblas que diferencia hay entre esas dos personas si dice la biblia hermanos que nosotros debemos de ser la sal de esta tierra que nosotros debemos ser la luz en medio de las tinieblas por eso hermanos muchos 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 hermanos no quieren porque o muchos hermanos les gusta que les acomode la palabra que les acomode el pecado pero la palabra es clara en decirlo y dice hermanos que nosotros debemos de reprender las obras infructuosas que hay en este mundo el cristiano no lo sacaron de los dos en agosto para venir a participar de lo mismo que participaba en el mundo aleluya si antes usted era participe de todas estas obras entonces porque hoy que dice ser cristiano está participando si antes el cristiano participaba de las navidades o de las fiestas hermanos tradicionales porque hoy que es cristiano está participando entonces en que te ha cambiado el señor o cual es el cambio que Dios hizo en tu vida o que es la diferencia o que cambio sientes en tu vida si la biblia es clara en decirlo que el que está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque nosotros hermanos no debemos de hacer lo que hace este mundo sino más bien reprenderlo muchos pueden decir hermanos pero ustedes son muy anticuados muy extremistas muy santulones al caso de alguien perfecto la biblia es clara en decirlo y dice que nuestra vida debe de ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto cuando va a ser ese día perfecto el día que Cristo venga o la muerte te sorprenda pero has estado viviendo una vida íntima agradable delante de los ojos de Dios pero hay muchos hermanos que dicen que van para el cielo y participando de las obras de las tinieblas hay muchos hermanos que este día tal vez van a dejar de ir a la iglesia por ir a comerse una pata podrida de pavo con su familia arrepiéntase mejor y busque a Dios mejor reconcíliese y busque de verdad de corazón a Dios muchos pastorcitos cierran los cultos o alabados en nombre del Señor cierran los templos por estar con su familia comiendo una gallina comiéndose un pavo como que no se lo pueden comer otro día sino que van participando de las corrientes de este mundo el cristiano tiene que ser hermanos luz porque hermanos nosotros se nos ha dado hermanos alabados en nombre del Señor aleluya poder y autoridad nosotros debemos de marcar la diferencia cuantos hermanos hoy se les ha convocado a culto y muchos no van a ir porque los invitó la familia a salir o porque supuestamente el plan del diablo es que dicen que es el único día que tiene para estar con la familia ay hermanito es pura mentira del diablo a Jesucristo un día lo llegaron a buscar cuando estaba en el templo cuando dice la Biblia que lo habían dejado perdido María y José y sus hermanos y dice que cuando llegan a buscarlo le dicen Jesús te buscan tus padres te buscan tus hermanos y Jesús les dijo mis padres y mis hermanos son estos los que están haciendo la voluntad de mi padre los que estaban con él en el templo los que estaban entregándose a Dios ¿sabes por qué hermano? porque el que está en Cristo es una nueva criatura hermanos ¿qué diferencia hay? entonces yo me pregunto si Cristo te sacó de la tiniebla a la luz es para que marque la diferencia es para que seas una nueva persona no para que vuelvas a hacer lo mismo que hacías en el mundo aleluya pero despiértese usted que duerme hermano 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 usted que está participando de las obras de las tinieblas usted hermanita que tiene el arbolito de navidad para allá ponerlo reprenda las obras de las tinieblas usted hermanita que quiere celebrar las navidades que dice esta navidad la voy a pasar feliz mejor arrepiéntase busque a Cristo de corazón mejor reentrégase a Cristo como en verdad Él lo quiere porque qué diferencia hay entonces entre un mundano y un cristiano si los dos están participando de las mismas obras qué diferencia hay si antes lo hacías porque hoy en el evangelio lo quieres volver a hacer y yo sé que aquí hay más de una persona yo sé que aquí hay más de una persona que estaba queriendo participar de las obras de las tinieblas nosotros no podemos participar de las obras de las tinieblas por eso el que está en Cristo hermano no participa de nada de este mundo por eso es que la Biblia dice hermano que el mundo nos va a aborrecer que el mundo nos va a criticar que el mundo nos va a llamar que estamos locos pero que soporten un poquito más de esta locura dijo el apóstol Pablo porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden pero para nosotros es poder de Dios para nosotros es vida para nosotros es salvación la palabra de la cruz es poder y es potencia de Dios porque sólo en él hay salvación alabado sea el nombre del Señor aleluya mira hermano usted no se puede dejar decir es que mi familia se va a enojar si no voy es que mi familia se va a sentir triste si yo no voy a visitarlo mira hermano mejor que se ponga triste tu familia y no entristezcas el corazón de Dios porque aquí la vida no la dio ese ser humano por ti sino que Jesucristo pagó el precio cuántos hermano es que mira la palabra de Dios no va a volver a vacía la palabra de Dios jamás volverá vacía si Dios está hablando por este medio a tu vida es porque tiene misericordia porque cuántos de nosotros hermanos muchas veces hacemos las cosas por ignorancia ahí estaba la hermanita cocinando la gallina rellena hoy ahí estaba el hermanito desesperado por comer pavo ahí está el hermanito desesperado por ir a meterse el día de mañana a ver qué oferta agarra qué desgracia cuando el cristiano debe de marcar la diferencia cuando el cristiano debe de pararse como una luz cuando el hombre predicador el hombre que ama a Dios debe de pararse firme como atalaya dice la Biblia alabado sea el nombre del Señor aleluya no hermano Cristo viene pronto amigo Cristo viene pronto dice la Biblia no participéis de las obras de las tinieblas no participéis no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien repréndelas cuántos han participado este día de las obras de este mundo el mundo dice vamos a hacer esto el cristiano dice esto no es malo lo vamos a hacer también qué desgracia allá está el cristiano el que grita aleluya el que levanta la mano que se va para el cielo el que dice santo allá está también participando de las obras de las tinieblas cuando la Biblia es claro y lo exhorta y dice no participéis de las obras infructuosas que hay en las tinieblas este mundo está lleno de tinieblas este mundo está lleno de oscuridad y lastimosamente la oscuridad ha entrado hasta en muchas iglesias hermano porque porque hoy no hay necesidad que el mundo llegue a la iglesia sino que la iglesia se ha metido el mundo dentro de los templos evangélicos por culpa de aquellos hombres que no predican la palabra con autoridad por culpa de aquellos pastores por miedo que se les vaya el diezmo por miedo que se les vaya las ofrendas por miedo que se les vaya la familia no tienen no tienen la autoridad de llamar pecado al pecado y santo a los santos dice la palabra pero mira hermano quiero decirte si usted está en medio de una congregación donde tu pastor te dice que no es malo celebrar las obras de las tinieblas sal huyendo de ese lugar corre escape por su alma escape por su alma busque una iglesia de sana doctrina busque una iglesia donde se le exhorte el pecado donde le dicen a los blancos blancos y a los negros negros porque hermanos porque un poquito te puede dañar y el infierno también hay gente por sentimental que ahí también van a estar porque muchos dijeron es que si me voy que van a decir de mí pero que pasa con esos dramas que están haciendo en los altares aleluya que pasa allá están las navidades y ya viene ese mes donde muchos cristianos se descarrían donde muchos cristianos ponen excusa para no estar en los cultos celebrando las fiestas paganas de este mundo no el verdadero cristiano reprende las obras de las tinieblas el verdadero cristiano reprende las obras infructuosas de las tinieblas el que es verdadero cristiano se va a parar firme y va a reprender toda obra que hay en medio de las tinieblas aleluya alabado sea nuestro señor jesucristo mira hermanos lastimosamente hay muchas congregaciones que ya van a comenzar a poner sus cositas en los altares es duro es duro hermanos es duro da tristeza porque hermanos cristo viene pronto cristo viene pronto si usted es uno de esos que se estaba participando de las obras de las tinieblas quiero aconsejarte y quiero decirte es mejor que te reconcilies con el señor que te arrepientas que vuelvas a los pies de cristo de verdad con sinceridad y diga reconozco señor que te he fallado reconozco señor que necesito que usted me perdone a mí me han hablado muchas personas y me dicen hermano por la palabra que Dios puso en su boca comencé a botar los anatemas porque hay mucha gente que tiene anatema dentro de sus hogares hay mucha gente que tiene ese arbolito de navidad ahí en su casa en ese clóset en ese ropero hay mucha gente que tiene ese arbolito esos foquitos aguardados bote toda obra bote todo anatema saque toda mentira toda falsedad del diablo saque todo paganismo saque toda inmundicia porque su casa le pertenece a Dios usted no debe de participar de las obras que hay en medio de las tinieblas usted debe de reprenderla usted debe de reprender toda obra de las tinieblas así se enoje su pastor así se enoje el mejor hermano que usted tiene en la iglesia repréndalo si anda de pagano si anda haciendo lo mismo que el mundo hace repréndalo y dígale el que está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas alabado sea el nombre del Señor aleluya pero porque muchos hermanos no quieren reprender las obras de las tinieblas porque son los primeros que la están participando hermanos y muchos hermanos en la unión americana este día muchas congregaciones tristemente participando de las obras de las tinieblas participando hermanos de las obras paganas de este mundo es duro hermanos es duro ver como el mundo ha enrollado a muchos cristianos es duro saber que muchos cristianos también el día que Cristo venga se van a quedar muchos llamados cristianos porque nunca reprendieron las obras de las tinieblas sino que las amaron y las abrazaron y estuvieron de acuerdo con las obras de las tinieblas cuando la palabra de Dios es clara en decirlo y dice que debemos de reprender toda obra de las tinieblas que debemos de reprender toda obra infructuosa de las tinieblas nosotros debemos de reprender toda mentira que hay en este mundo hermanos si la Biblia es clara en decirlo a la bluia que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Cristo no vino hermanos para que tú te pierdas Cristo vino a dar la vida por vosotros en la cruz del Calvario para que seamos una luz para que reflejemos que el que está en Cristo es una nueva criatura alabado sea el nombre del Señor en esta tarde aleluya por eso hermanos a muchos no les caemos bien pero no me importa hermanos yo alabado sea el nombre del Señor tienen que levantarse hombres como Micaía tienen que levantarse hombres como Josías tienen que levantarse hombres en estos últimos tiempos que derriben los lugares altos aleluya Micaía no le importó si eran hombres de eminencia si eran reyes terrenales Micaía les puso la palabra Juan el Bautista también aleluya Juan el Bautista no le perdonó hermano no perdonó aquel hombre cuando le dijo que la mujer que tenía no era de él y tenía que dejarla a Herodes ¿sabe por qué hermano? porque eran hombres que marcaron la diferencia por eso hoy la iglesia tiene que marcar la diferencia predicador usted que predique predica predica contra el pecado predica contra el mundo pero también esté dispuesto a vivir lo que predica tenemos que reprender toda obra de las tinieblas tenemos que reprender todo paganismo del diablo iglesia aleluya alabado sea el nombre del Señor el mundo no puede trastornar a la iglesia alabado sea el nombre del Señor la iglesia tiene que comenzar a hacer luz la iglesia tiene que comenzar alabado sea el nombre del Señor a marcar la diferencia Cristo viene Cristo viene hermano mira las cosas que estamos viviendo y la iglesia dormida terrible hermanos la iglesia sabe que Cristo viene y muchos están dormidos usted hermanita que su pastor le dice que no es malo que se quite la ceja ay hermano usted hermanita que el pastor le dice que no es malo andar rines de bicicleta con esos aritos que anda mejor reprenda al diablo si usted que le dicen que no es malo echarle un poquito de pinturita en la cara es pura falsedad del diablo aleluya reprenda toda obra de las tinieblas usted que todavía se mocha la ceja y dice que va para el cielo mejor arrepiéntase de corazón y dígale Cristo aquí estoy perdona mis pecados yo sé que el que está en Cristo es una nueva criatura porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas aleluya pero las primeras que hermano aleluya que comienzan a dar el testimonio muchas exabeles en los altares también con las cejas mochadas parecen guacamaya y ahí están ministrando la alabanza del señor ahí están en los altares administrando sin seca no, no, no no puede ser muchos cristianos también aleluya muchos varoncitos con esos pelos aleluya con ese pelo mal cortado aleluya con ese pelo largo administrando en los altares con una raya que se hacen aquí parecen afeminados es de reprender toda obra del diablo toda mentira de Satanás el que está en Cristo es una nueva criatura están escuchando iglesia que está escuchando pueblo que debemos de reprender toda obra de las tinieblas aleluya hoy no se puede exhortar porque dicen que muchos no tenemos amor pero yo sé que mucho pueblo está contento usted que estaba participando de las obras de las tinieblas mejor reprenda toda obra de Satanás muchas familias me hablan y me dicen hermano quiero decirle que yo estaba participando pero de aquí en adelante mi vida va a ser diferente porque cuando han escuchado mensajes que han exhortado su vida que han llegado y han examinado su vida se han arrepentido de todo corazón porque hermanos porque la Biblia dice aleluya alabados en el nombre del Señor aleluya te adoramos Señor muchas familias hermanos Jesucristo dijo el que está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas aleluya muchos muchos parecen hermanos de tristeza ver que hoy ya no hay una diferencia entre un mundano y un cristiano si los dos se miran iguales si los dos parecen iguales y cuando la Biblia dice que nosotros somos la luz de esta tierra la sal de este mundo que nosotros debemos de ser hermanos la sal de este mundo porque si la sal perdiera su sazón no sirve para nada si la luz no la puede poner debajo del altamú porque la luz tiene que alumbrar donde está la oscuridad la luz tiene que alumbrar en medio de las tinieblas la luz tiene que alumbrar porque si usted lo sacaron de lodos en agosto es para que sea una nueva persona es para que usted marque la diferencia es para que usted comience a vivir para Cristo no para que ande haciendo lo mismo lo que el mundo hace si el mundo dice hay que celebrar el día del amor y la amistad ya están muchos celebrando las fiestas paganas celebrando las obras de las tinieblas si el mundo dice hay que celebrar el día de la madre ahí están muchos hipócritas celebrando el día de la madre alabado sea el nombre del señor si el mundo dice hay que celebrar el día del papá ahí están los evangélicos celebrando el día del padre que hipócritas hermanos para nosotros alabado sea el nombre del señor debemos aleluya alabado sea el nombre del señor tenemos que vivir para Dios hermano aleluya aleluya te adoramos señor mira hermanos tenemos que marcar la diferencia tenemos que marcar la diferencia que a muchos no les guste a que a muchos no les guste aleluya alabado sea el nombre del señor gracias señor muchos aleluya diciendo gracias hermano catalino celebrando días de acciones de gracia que tristeza hermanos allá está el cristiano juntamente con el borracho y supuestamente dando acción de gracia quien acción de gracia a quien le celebran acciones de gracia a un pavo a un pavo le dan gracias por un nuevo día a una gallina le dan gracia que desgracia esa se llama desgracia esa se llama desgracia espiritual esa se llama desgracia espiritual en lo que el cristiano ha caído dándole gracias a un pavo muerto dándole gracias a una gallina muerta esa se llama desgracia hermano porque el cristiano al que debe de darle gracias se llama jesús de nazaret al dios todopoderoso al que hizo los cielos y la tierra a ese que debemos de darle gracias gloria y honra aleluya alabado sea el nombre del señor gracias señor aleluya alabado sea el nombre del señor y no aleluya no criticamos a nadie el que se siente criticado es porque hace el pecado y cuando andas en pecado la palabra te va a llegar porque la palabra es dura la palabra es como martillo la palabra es como fuego la palabra da vida la palabra hermano cuando hay pecado saca todo lo podrido la palabra es la que tiene el poder muchos dicen esto muchos critican no criticamos a nadie lo que queremos es ayudarte y hacerte entender que el que está en Cristo es una nueva criatura que no puedes hacer más participante de las obras de las tinieblas porque nosotros aleluya nos llamaron a hacer luz en medio de las tinieblas pero muchos dicen que para esto es mucho criticar que esto es muy fuerte que esto no alimenta como no esto da vida y esto cambia esto purifica y esto sana porque aquí hay muchas vidas aquí que me están viendo hay muchas vidas hay muchas vidas que me están viendo que van a ser aleluya reaccionadas por este mensaje sabe por qué hermanos por la culpa de muchos pastores muchos predicadores que no están predicando la verdad pero si usted es un amigo si usted es un inconverso si usted nunca ha aceptado a Cristo a usted todavía está atado por las tinieblas podemos decir comprendemos al mundano porque anda en el mundo pero que hace un cristiano celebrando las obras del mundo que hace si en verdad tenemos que saber que somos una nueva criatura tenemos que darnos cuenta que somos unos nuevos unos nuevos en el Señor porque hermanos porque si antes hacíamos las cosas viejas estas cosas viejas ya deberían de haber pasado a nuestras vidas hoy tenemos que hacer una nueva criatura para marcar la diferencia para que el mundo se dé cuenta que ya no vivimos para él que hoy hermanos ahora nos llaman locos perdidos pero no importa porque hermanos nosotros sabemos que el día que Cristo venga seremos levantados y transformados en un abrir y cerrar de ojos aleluya por eso hermanos al apóstol Pablo muchos no lo querían porque decían que el apóstol Pablo no tenía amor porque el apóstol Pablo cada vez que agarraba su punta hermanos agarraba su lápiz comenzaban a exhortar las iglesias a decirle aleluya a despertarla por eso hermanos a la iglesia de Esmirna a las siete iglesias de Apocalipsis a todas estas iglesias hay una exhortación para ellos a uno le dijeron despiértase usted que duerme ustedes ahí tengo una cosa contra ti y es que has olvidado tu primer amor han olvidado su primer amor aleluya alabado es el nombre del Señor hay muchos que han olvidado su primer amor gloria sea el nombre del Señor por eso nosotros hermanos en esta tarde Efesios capítulo 5 verso 11 dice hermanos y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien repréndelas más bien debemos de reprenderlas y dice el verso 12 porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto oiga bien porque vergonzoso es hermanos hablar de lo que ellos hacen en secreto ¿por qué? ¿por qué hermanos? porque lo que ellos hacen no es cosa buena porque lo que ellos están participando hermanos no son cosas que agradan a Dios ¿cuántas personas este día hermanos? valga la redondancia dicen hermanos hoy no voy a poder ir al culto porque voy a visitar mi familia a otro estado usted sabe que es el único día de acción de gracia o o día que me han me han dado del trabajo de descanso y se van para otros estados a participar de estas obras de estas obras de las tinieblas y dejas un culto piensas que perderte un culto no te va a costar factura te puede costar factura ¿sabes por qué? porque estás ignorando a Dios y estás participando de las obras de las tinieblas estás haciéndole más caso a las obras de las tinieblas y hay muchas personas que así están muchos tal vez viajaron a otro estado se fueron parando en su familia aleluya pero han dejado hermanos su primer amor y les da igual perderse un culto por ir a celebrar estas fiestas paganas por celebrar estas fiestas infructuosas y la Biblia es claro y dice hermanos que aún vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto cuántos matrimonios hermanos celebrando esto o en cuántas casas cuántos hogares cristianos este día a las 12 del mediodía estaban con un pavo arrostizado y lo tremendo es que se llaman iglesias de sana doctrina iglesias pentecostales para mí no son iglesias pentecostales estas son iglesias costales de huesos y están en medio como le dijo Jehová al profeta Ezequiel y tú que ves en medio de este valle yo miro huesos secos pero profetiza profetiza y habla estos huesos y estos huesos vivirán esta tarde he venido a hablarte amigo hermano que para ti hay salvación que para ti hay vida y que solo en Cristo hay poder que solo en Cristo hay salvación que solo en Cristo hay plenitud de gozo que solo en Cristo hay paz porque hermanos la paz que este mundo ofrece es pasajera Jesucristo dijo antes de irse mi paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da porque la paz que el mundo la da es ficticia es pasajera mas la paz que da Cristo es una paz hermano fortaleza es una paz de poder es una paz que te va a entrar al cielo es una paz que ni el mundo la puede ofrecer aleluya por eso hermanos nosotros debemos de saber que esta paz que hoy nosotros tenemos lo que nos enfoca es estar en los cultos lo que nos enfoca es estudiar su palabra leer cada día su palabra y vivir para Dios esta tarde amigo hermano quiero que te examines aleluya gloria sea el nombre del Señor te adoramos Señor muchos dicen muchos dicen que la celebración es de darle gracias a Dios lo que yo sé que todos los días es de darle gracias a Dios y cada día tiene que hacer un agradecimiento para Dios en nuestra vida porque hasta el mundo dice darle gracias a Dios este día pero con una botella de guaro o con una cerveza empinada eso es darle gracias a Dios eso es enfocarse darle gracias a Dios a un vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto dice la palabra por eso debemos de reprender las obras de las tinieblas debemos de reprender toda obra de mentira a usted hermano a usted hermana ahí donde se congrega si usted mira que su pastor quiere celebrar las obras de las tinieblas párese con autoridad a usted le han dado poder y autoridad yo no estoy diciendo que comer pavo es pecado yo no estoy diciendo que comer gallina es pecado pero porque solo este día pueden comer es como comer panes en navidad 24 y 31 al caso solo ese día pueden comer me estoy diciendo que solo hermanos es pecado comer este pavo no si el que le gusta puede comerlo son 365 días del año pero porque no puedes dejar este día sin comerlo y no lo comes este día sino que tiene que ser exactamente este día para comerlo estás haciendo favor de las tradiciones de este mundo vas con la misma tradición de este mundo aleluya a eso es lo que yo quiero llevarlo porque solo este día pueden comer eso porque solo este día pueden ir con lo que el mundo está haciendo no 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 se puede el cristiano tiene que marcar la diferencia el cristiano tiene aleluya poderoso dios el cristiano tiene que marcar que es luz en medio de las tinieblas que el cristiano tiene que saber que el que está en cristo es una nueva criatura que las cosas viejas pasaron y aquí todas 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 no dicen poca sino que todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas toditas toditas son hechas nuevas quiero decirle que nosotros no podemos apegarlo a lo que un gobernador un país diga nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra del señor dice lo que la palabra de dios dice yo no yo no les he dicho que comer pavo es pecado ni comer gallinita pero porque solo este día pueden comer porque solo este día pueden comer y si es acción de gracia porque los gobernantes de este país o porque los presidentes porque los los hombres magistrados no van a una iglesia cristiana y se van a humillar y se van a arrodillar a darle gracias a dios porque no hacen un culto mejor si es gracias a dios que están dándole es necesario matar un animal la biblia dice no 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 se puede no podemos caer con las tradiciones de este mundo alabado sea el nombre del señor tenemos que saber que el que está en cristo es una nueva criatura que nosotros hermanos tenemos que marcar la diferencia aquí no interesa lo que el hombre terrenal diga el hombre de eminencia diga no el diablo tiene que saber satanás tiene que saber los principados tienen que saber que aleluya que hay ministerio hay hermanos que todavía se siguen guardando para dios aunque los llamen aleluya que somos santulones aunque los llamen extremistas aunque los llamen anticuados aunque los llamen que los creemos únicos no importa el que está en cristo es una nueva criatura el que está en cristo es una nueva criatura no importa aleluya que te llamen santulón hermano no importa hermanito que te llamen santulón no importa hermanita que te llamen que te crees que te crees única que como que soy inmaculada no importa el diablo le duele cuando tú reprendes las obras de las tinieblas al diablo le reprende cuando tú le restriegas que ya sos una nueva persona que estás en cristo y que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas que el mundo no los conoce aleluya porque el mundo dice la biblia que la luz vino al mundo pero los hombres amaron malas tinieblas porque eran obras malas aleluya el diablo le duele a satanás le duele aleluya la biblia es clara en decirlo que la luz vino al mundo pero los hombres amaron malas tinieblas porque eran obras malas entonces porque los hombres están amando la iglesia está amando las tinieblas si el mundo aborreció la luz si el mundo aleluya despreció la luz que era cristo lo azotaron lo crucificaron lo llevaron hasta el gólgota lo metieron esos clavos lo hirieron rasgaron su barba aleluya pusieron una corona de espina porque jesucristo era la luz exhortó a aquellos fariseos aleluya exhortó a aquellos que creían ser guayizantes que creían tener la doctrina del judaísmo pero jesucristo dijo que aleluya que eran fariseos porque hermano porque también estaban celebrando muchas cosas así como muchos celebran hoy en día muchos celebran fiestas paganas muchos cristianos se van a los baby showers yo no sé hermano pero Dios puso a predicar esta tarde tengo tiempo de no compartir un video así en vivo pero gracias a Dios primeramente segundo nuestro hermano Sergio que nos dio la oportunidad de poder predicarles así aleluya dice ahí Blanqui Ruiz solo lo hacen los americanos no los hispanos pero hoy hoy todo está trastornado el hispano con la gran cara de tortilla haciendo lo que el americano hace que desgracia que desgracia hermanos que desgracia nosotros tenemos que hacer luz luz porque somos que estamos en Cristo en Cristo somos una nueva persona por eso la Biblia es claro en decirlo que cuando Cristo vino a esta tierra los hombres no lo quisieron los hombres lo despreciaron el ser humano lo despreció porque era luz y una luz saca todo lo oculto que hay esta palabra es luz y por eso está sacando mucha ocultividad que hay en tu corazón a muchos se gozan y muchos están diciendo en esta hora gracias Señor por hablar mi vida gracias porque de aquí en adelante no voy a participar de las obras de las tinieblas aunque a mi familia le duela yo no me voy a celebrar las navidades con ellos aunque a mi familia le duela yo no voy a celebrar el fin de año o el nuevo año que viene no a mí me conviene estar en la casa del Señor a mí me conviene estar dándole gloria el que gloria se merece hay muchas personas que en esta hora están siendo edificadas hay muchas personas aleluya muchas personas que este día están diciendo gracias Señor porque has tenido misericordia de mi vida gracias porque estás hablando gracias porque la exhortación no viene para destruir la exhortación viene para darte vida para sacar lo podrido para darte nuevas fuerzas para eso viene la exhortación para que tú te examines cómo estás con Dios y tú comiences a examinarte y a meditar qué es lo malo que estás haciendo para eso es la palabra de Dios para que nos examinemos para que miremos cómo estamos viviendo para que miremos cómo estamos con Dios aleluya muchos celebrando tantas cosas hermanos pastores celebrando hermanos recasamientos qué desgracia no se puede iglesia Cristo viene no hay que sectar el recasamiento Cristo viene Cristo viene en iglesia Cristo viene Cristo viene Cristo viene la Biblia no acepta un recasamiento la Biblia sólo habla también de un matrimonio aleluya y un matrimonio sea en el mundo en el evangelio la Biblia sólo habla de uno porque lo que Dios unió el hombre no lo puede separar dice la palabra aleluya hay muchos hermanos que esta palabra le va a llegar como martillo porque su corazón está duro pero aunque tu corazón esté duro esta palabra quebranta lo duro esta palabra tiene poder esta palabra da vida esta palabra restaura a la manzalla esta palabra tiene poder esta palabra quebranta los corazones a ti a ti hermana a ti mujer Dios te está hablando esta tarde y es mejor que te reconcilies con Dios es mejor que vengas a los pies de Cristo si usted sabe que le ha fallado al Señor si usted sabe que estaba participando de las obras de la tiniebla ven a Cristo Él quiere salvarte Él quiere restaurarte Él quiere perdonarte Él quiere asamá a la manzalla Él quiere darte vida aleluya Él quiere que escapes por tu alma Él quiere que escapes de la garra del infierno aleluya porque el que está en Cristo es una nueva criatura el que está en Cristo es una nueva persona alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso Dios que tremendo hermanos que tremendo ver hombres predicadores pastores que un tiempo se pararon firme un tiempo hombres mujeres también que un tiempo se guardaron en santidad para Dios y hoy están celebrando las fiestas infructuosas de las tinieblas la Biblia dice que mejor reprendámosla reprende todo baby shower reprende toda mentira del diablo que quieran celebrar donde estás congregándote en la congregación donde estás si quieren celebrar recasamiento sólo se puede volver a recasar con su misma esposa pero no con otra mujer no reprende toda obra de las tinieblas reprende toda mentira del diablo aleluya alabado sea el nombre del Señor y quiero decirte algo que Cristo viene pronto reprendamos todas obras de las tinieblas hermanito reprendamos toda mentira del diablo si ahí donde usted mira que ya el pastor ya dice no es malo celebrar las navidades hoy van a venir los jujieres con el con el gorrito de navidad y van a venir y el primer panzón que llega con el gorrito de navidad es el pastor como ya está todo barrigón reprenda al diablo hermana escape de ahí huya de ese lugar donde la quieren meter al infierno mejor busque un lugar donde se predica la sana doctrina donde se hable que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor escape escape por su alma ¿por qué? porque por muchos lobos rapaces muchas personas están guiadas están siendo guiadas al mismo infierno la Biblia dice que es ciego que guía a otro ciego los dos van al mismo infierno los dos van al hoyo pero Cristo dijo yo soy la vida yo soy la luz yo soy el agua de vida el que toma de esta agua jamás volverá a tener sed hablabado es el nombre del Señor Jesucristo es la vida Jesucristo tiene el poder Jesucristo da salvación y en esta tarde es tarde de poder de misericordia yo sé que muchas personas mucha audiencia muchos hermanos de los que están conectados más de una ahí tenía su arbolito de navidad pero después de este mensaje vas a ir a votar ese anatema y es Dios que hablaba a tu vida usted que dice es que por mi niño yo pongo el arbolito de navidad son puras mentiras de Satanás no le echen las culpas a tus hijos eres tú eres tú la que quieres hacer eso los niños no saben los niños son inconscientes los niños si usted les dice que esto alumbra eso alumbra los niños si dicen esta mi mamá puso esto pero los niños aleluya más los niños de los cristianos porque el que está en el mundo se le comprende un día Cristo va a alumbrarles un día Cristo va a resplandecer en su vida un día Cristo va a resplandecer su rostro pero hoy usted que ya es cristiana porque está celebrando las fiestas paganas porque porque dígame porque si el que está en Cristo es una nueva criatura si nosotros debemos de marcar la diferencia usted puede decir hermano el año pasado yo celebré la navidad el año pasado yo estuve con mi familia pero este año mi vida va a ser diferente hoy de aquí en adelante ya no voy a celebrar nada te doy la mano y te digo mantente firme reprende toda obra de las tinieblas no vayas a andar pareces loco esta madrugada metido en el Walmart metido donde están las cosas baratas porque muchos pastores muchos sinvergüenzas hijos de Satanás andan metidos peleándose por un equipo de sonido aleluya pero yo sé que muchos hermanos reprenden las obras infrutuosas de las tinieblas muchos 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 se están guardando para Dios pero muchos también se están perdiendo muchos se están perdiendo por la culpa de los ministros que no quieren hablar la palabra del Señor muchos ministros tienen bozal en la boca la Biblia habla de los perros mudos la Biblia habla de aquellos pastores que no predican que aman el dormir que su propio Dios es el vientre si a ti tu pastor no te ha dicho que es malo celebrar las navidades celebrar el fin de año nuevo comer panes para el 24 que te quedes en tu casa y no hacen vigilia no hacen culto escapa de ese lugar porque lo que está viendo son esos 20 dólares de diezmo ese diezmito que le está llamando de nada sirve de nada sirve ellos lo que no quieren es que se te vaya se les vaya la ofrenda se les vaya el diezmo pero oye con esta palabra con este mensaje a muchos hijos del diablo a muchos lobos rapaces yo sé que se les va a ir el negocio se les va a ir ese negocio porque mucho pueblo que esté escuchando se va a despertar mucho pueblo que esté escuchando se va a despertar y va a comenzar a decir es cierto gracias señor por hablar mi vida gracias señor gracias gracias porque me has exhortado ahí dice Samanta Parra yo quiero limpiar todo mi corazón si habrán vidas que quisieran reconciliarse ponga yo quiero reconciliarme quiero aceptar a Cristo ya casi voy a ir cerrando el mensaje porque ahí tenemos culto de oración estamos también ubicados en lo que es en Virginia en el estado de Virginia Estados Unidos en Manasa usted puede hablar los números de teléfono si no también puede hablar a la radio estamos en Maryland estamos también en Tampa Florida también en Luciana allá están pastores predicando la sana doctrina en Baltimore Maryland también hay un remanente predicando la sana doctrina en vez ahí en Maryland en diferentes lugares de Maryland Estados Unidos hay remanente predicando la sana doctrina aquí en Virginia esta iglesia Pentecostés Jesucristo es el señor también parado firme a muchos pastorcitos alrededores se les está cayendo el negocio han comenzado a decir que no vayan a visitarlos ¿por qué? porque hay muchos santulones ahí no hermano se les está cayendo el negocio hay un remanente que está marcando la diferencia Cristo ha levantado este remanente para marcar la diferencia en medio de lobos rapaces alabado sea el nombre del señor por eso hermano aleluya si habrá alguna vida que quisiera reconciliarse quisiera aceptar a Cristo puede poner yo quiero reconciliarme si habrá alguna vida que quisiera reconciliarse aleluya habrá alguna vida que desee reconciliarse no voy a alargar mucho el llamado solo quisiera saber si habrá alguna vida que dice quiero reconciliarme gloria a Dios hermano Catalino algún hermano ahí que comparta la dirección de la iglesia ahí está pidiendo la dirección guerrera Sandra está pidiendo la dirección de la iglesia ahorita la vamos a compartir ahí hermano ahorita se la vamos a compartir alabado sea el nombre del señor 8450 mapo good ride ahorita le estamos compartiendo la dirección si habrá alguna vida que quisiera reconciliarse puede poner su nombre y diga yo quiero reconciliarme estaba celebrando las fiestas paganas algún valiente que desea reconciliarse alguna valiente que le dice gracias señor por haber hablado mi vida dice quiero reconciliación con Dios la costellita de Michoacán mira mujer Cristo te ama y usted sabe que lejos de Dios no eres nada ya voy a orar por tu vida su nombre póngame ahí por favor porque yo sé que eso que tiene en el Facebook no es su nombre la costellita de Michoacán ponga su nombre yo voy a orar por su vida para llamarla por su nombre y orar por su nombre y orar por su vida porque Cristo envió esta palabra para salvación no para destrucción porque hay muchas personas que estaban celebrando las fiestas paganas alabado sea el nombre del Señor aleluya gloria sea el nombre del Señor habrá otra vida más que desea reconciliarse ven a Cristo Cristo te ama esta tarde Cristo te ama aleluya gloria a Dios hay poder en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios Rosa López se llama gracias aleluya Dios va a cambiar tu vida Rosa López Dios va a cambiar tu vida gracias yo sé que quieres cambiar tu vida yo sé que quieres cambiar ese rumbo de vida habrá otra vida más que desea reconciliarse habrá otra vida más que desea reconciliarse habrá otra vida más que desea reconciliarse en esta hora puedes poner tu nombre ahí y voy a estar orando por tu vida no voy a alargar mucho el llamado ya casi cierro porque tenemos oración este día en la iglesia en el templo si habrá alguna vida más valiente que sabe que le fallaba al Señor y quiere reconciliarse puedes poner tu nombre alamado Dios dice si habrá alguna vida más por Rosa López vamos a estar orando Rosa López es una valiente que quiere reconciliarse aleluya bienvenida Rosa López Cristo te ama si habrá alguna vida que desea reconciliarse luego vamos a estar orando por sanidad si habrá alguna vida más que desea reconciliarse aleluya solo usted Rosa López desea reconciliarse su esposa también Cristo te ama Cristo te ama ya ve que esta palabra para muchos es fuerte pero las vidas se están entregando a Cristo muchas vidas necesitan escuchar este mensaje compártanlo para que lleguen a muchas vidas que están hermanos siendo llevadas al mismo hoyo pero hay muchas vidas que están siendo restauradas por estas palabras alabado sea el nombre del Señor la sangre de Cristo tiene poder si habrá otra vida más que desea reconciliarse Rosa López es una alma para Cristo Gloria a Dios vamos a orar por tu esposo Francisco Gervantes Cervantes perdón vamos a orar por él para que Dios rompa toda cadena pero si habrá otra vida más que desea reconciliarse diga yo quiero reconciliarse yo quiero reconciliarme yo siento que le he fallado a Dios este día yo estuve masticando pavo quiero que Dios me perdale aleluya si habrá alguna vida más que desea reconciliarse Dios te bendiga Galvez Galvez Dios te bendiga hermanos o hermanas el Señor te continúe bendiciendo aleluya si habrá alguna vida más que desea reconciliarse una vida un valiente ahí tú que te quitas las cejas todavía y dices que vas para el cielo reconcíliate con Dios tú que todavía te echas Cherkin William en la cara reconcíliate con Dios tú que todavía usas arito reconcíliate con Dios tú que todavía miras novela reconcíliate con Dios tú que todavía te vas a meter a baby shower reconcíliate con Dios tú que todavía celebra aleluya las fiestas tradicionales reconcíliate con Dios aleluya Gloria Velázquez Pérez dice una palabra de bendición que nos hace reflexionar Dios te bendiga Gloria Dios te bendiga alabándose el nombre del Señor si habrá alguna vida más que desea reconciliarse usted que celebra el día del amor y la amistad que desgracia celebrando el día de amor y la amistad no no se puede salgo yendo de esos lugares donde comenzaron a meter a Cupido la Biblia es clara en decirle que debemos de reprender las obras infructuosas debemos de vivir para Dios Cristo viene pronto Cristo viene pronto yo siempre siento a Dios conmigo pero Rosa López esta tarde es tarde de misericordia y voy a orar por tu vida pero no voy a alargar mucho el llamado solo quisiera saber si habrá algo otra vida más ahí a través de las dos horas del evangelio que desea reconciliarse ponga yo deseo reconciliarme voy a terminar este video voy a orar por Rosa López pero si habrá algo otra vida más también quiero orar por tu vida también dice Rebeca Valdés puso que quiere gracias hermana llamada de las tinieblas a la luz almirable juego aleluya alabado es el nombre del Señor gracias hermana por estar pendiente gracias 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 aleluya también vamos a orar por Rebeca Valdés ya hay dos almas para Cristo habrá otra valiente más que desea reconciliarse me siento feliz dice Anita López habrá otra vida más que desea reconciliarse habrá otra vida otro valiente que diga yo deseo reconciliarme la palabra abrió mi vida yo estaba celebrando las fiestas paganas yo estaba haciendo las obras de las tinieblas hoy yo deseo reconciliarme aleluya Cristo te ama usted que todavía celebra el día de la madre arrepiéntase mejor apártese de todo pecado quiere reconciliarse con Dios es tarde de misericordia aleluya todos los días hay que ser agradecido con nuestra madre no solo una vez al año hay que reprender toda obra de las tinieblas hay que reprender toda obra infructuosa el que esté en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron hay otra vida más que desea reconciliarse con Cristo ven a él Cristo te ama Cristo quiere salvarte pero si no lo habrá hay dos vidas para Cristo y yo voy a orar por sus vidas si habrá otra vida más que diga yo quiero reconciliarme yo sé que habrá otra vida más yo sé que hay otra vida más que desea reconciliarse pero no me quiero ir sin esto hay dos vidas ya para Cristo si habrá otra vida más voy a dar un minuto más si hay otra vida más que ponga ahí yo quiero reconciliarme ahí está poniendo la dirección nuestra hermana Mina Torres está poniendo la dirección del templo de la iglesia ahí pueden anotarlos estamos en Virginia en el estado de en el estado de Virginia Manazas estamos ubicados ahí está la dirección para que los que desean también guardarla mi número de teléfono es 571-208-5722 571-208-5722 también puedes llamar al número que aparece a la página de la radio a la página de la radio ahí aparece el número de nuestro hermano Sergio ahí también está nuestro hermano Herbert Santo ahí también en Maryland ahí está nuestro hermano también Javier Pérez en Anápolis, Maryland ahí también está nuestro hermano Christopher Miranda en Baltimore, Maryland ahí también está nuestro hermano Jaime Jaime también allá en Maryland también, aleluya alamado sea el nombre del Señor hay poder en el nombre de Jesús allá también está nuestro hermano José en Luciana ahí hermanos en diferentes estados de la Unión Americana hay un remanente que se está guardando para Dios ahí en Tampa, Florida está nuestro hermano el director de la radio nuestro hermano Sergio Charrez ahí si usted habla el número de la radio ahí directamente va a hablar con él también puede darte una mayor información si usted vive en el área de Florida así que hermanos hay dos almas para Cristo si no habrá otra vida yo voy a cerrar el llamado voy a orar por esta vida en Dallas hay hermanos dice pronto estaremos en Dallas hermana este ministerio se va a ir a meter en todos lados de la Unión Americana en diferentes países también estamos en El Salvador en San Miguel ahí estamos en El Salvador en San Miguel ahí por el centro de San Miguel ahí está iglesia Pentecostés Jesucristo es el Señor también estamos en Belice en una aldea de Belice y pronto estaremos en otros lugares de la Unión Americana si Cristo no ha venido este ministerio se va a extender con la ayuda del Señor hay mucha gente mucho del pueblo que necesita escuchar palabras de Dios aleluya hoy tenemos ese poderoso culto aleluya alabado es el nombre del Señor así que hermanos alguien que desea más reconciliarse con Dios puede hacerlo alguien que desea reconciliarse puede hacerlo este día pero si no hay hay dos vidas para Cristo usted que dice hermano la palabra habló a mi vida yo me voy a reconciliar aquí pues gloria a Dios haga la oración si usted tiene pena poner su nombre pero yo quiero decirte que Jesucristo vino a dar la vida por ti y por mí y Él no quiere la muerte del impío Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento esta palabra para muchos fue dura pero mira hay tan muchos dice aquí en Norcarolina necesitan palabra verdadera esperanza cadillo pronto estaremos en Norcarolina en todos diferentes lugares si es Dios que nos va a llamar pronto vamos a estar ahí con cinco hermanos que se levanten con cinco hermanos que quieran un campo blanco vamos a ir ahí de diferentes lugares no importa nosotros no los movemos por la multitud donde hayan cinco dos o tres digo Jesús en mi nombre ahí estaré donde estén dos o tres en mi nombre ahí estaré nosotros no necesitamos la multitud una palabra de sana doctrina jamás las congregaciones se van a llenar jamás pero no importa donde hayan dos o tres en el nombre de Jesús ahí vamos a darle gloria el que gloria se merece así que hermanos aleluya si usted desea reconciliarse ponga a ponerlo ahí Evening Acevedo familia dice no sé pero yo quiero saber si habrá otra vida más si no voy a orar por dos vidas que se reconciliaron este día si hay otra vida más que desee reconciliarse yo quiero orar por su vida yo quiero orar por su vida yo quiero orar por su vida si habrá otra vida más que desea reconciliarse de las 72 casi 70 80 personas que estaban conectadas si hay otra vida más que desea reconciliarse si hay una vida más que desea arreglar su vida con Dios puede hacerlo en esta hora Cristo te ama ven a Cristo Cristo te ama apártate del mundo y vive para Dios yo sé que Dios ha hablado tu vida hermana usted que todavía se pone toda ennicrada toda empantalonada para andar en las calles en los moles arrepiéntase arrepiéntase el que está en Cristo es una nueva criatura usted que dice hay muchas cristianas y es que aquí es que hay que reprender las obras de las tinieblas se miran bien en la iglesia en el templo evangélico pero parecen exabeles en las calles en pantalonadas en licradas no parecen cristianas es mejor que te arrepientas es mejor que vuelvas a los pies de Cristo es mejor que te arrepientas de corazón y le entregues tu corazón a Dios Cristo te ama Cristo viene pronto pero voy a ir cerrando ya esto voy a ir cerrando ya este mensaje esta palabra para muchos fue de bendición gloria a Dios y aunque el diablo se levante la palabra de Dios se seguirá predicando tal como está escrita porque aquí no lo llamó el hombre aquí no ha llamado Dios a predicar su santo evangelio así que hermanos hermanas si habrá alguna vida valiente más que se unan a estas dos personas que desean reconciliarse puedes poner tu nombre ahí y con gusto estaré orando por tu vida si habrá alguna vida valiente que desea reconciliarse una vida valiente ahí que desea reconciliarse que diga yo quiero reconciliarme con Dios habrá alguna vida más que desea reconciliarse aleluya Cristo te ama Cristo te ama hay poder en Jesús gloria a Dios aleluya Cristo te ama Cristo te ama gloria a Dios aleluya pero si no lo hay voy a ir despidiéndome voy a ir despidiéndome con este mensaje aleluya Dios bendiga a su audiencia así que las vidas que que pusieron ahí yo deseo reconciliarme hay dos almas para Cristo esto solo Cristo lo hace estamos de fiestas levante su mano derecha ahí donde está y repite esta oración las vidas que dijeron yo quiero reconciliarme voy a hacer la oración ya levante su mano derecha nuestra hermana ahí que que pusieron que se deseaban deseaban reconciliarse levante tu mano derecha ahí donde estás y repite esta oración Padre nuestro que estás en los cielos te pido perdón por todos mis pecados reconozco Señor que he fallado te pido perdón Señor gracias por verme salvado por verme perdonado por verme libertado la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder para sanar para libertar y para perdonar gracias Jesús por salvarme por perdonarme aleluya gloria a Dios así donde está ahí donde está hermano usted que tiene ese dolor de vientre hermano usted que siente ese dolor de cabeza usted que siente que ese dolor en la espalda la está molestando hermano esa migraña que te pega por esos quistes en los ovarios voy a orar por tu vida por esa sanidad que estás esperando esa gastritis eso que te impide meterte en ayuno vamos a reprender toda obra del diablo ese dolor de cabeza ese dolor en los huesos por el poder de la palabra declaramos un milagro de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra solo pon tu mano donde está ese dolor ahí en ese vientre tú que eres estéril tú que no puedes dar a luz tú que te han diagnosticado quistes en los ovarios pon tu mano ahí y declarate sana en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra por esas piedras que te han diagnosticado en los riñones por esa infección en las vías orinarias declarate sana en el nombre de Jesús por el poder de la palabra declaramos un milagro de sanidad declaramos un milagro de sanidad por el poder de la palabra por el poder de la palabra un milagro de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra un milagro de sanidad gracias Señor gracias Padre mío porque tú has hecho la obra hasta ahora gracias por las almas que se salvaron gracias por ese milagro de sanidad que hiciste gracias Señor Toda la gloria es suya En el nombre del Padre, del Hijo Y del poder de su Santo Espíritu Gracias Señor por salvar las almas Aleluya, gloria a Dios Así que hermano Un gusto haber compartido la palabra del Señor Les saludado su hermano y amigo Javier Vigil Es un gusto haber podido predicar la palabra del Señor Que Dios te bendiga Que Dios te guarde El número de teléfono es 571-208-5722 571-208-5722 También puedes llamar al número de la radio Y comunicarte con nuestro hermano Sergio Charrez El hermano administrador de la radio Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Ahí puedes comunicarte con él también Desde Tampa, Florida Aleluya Así también con nuestro hermano Gerber Santo Aleluya Hay diferentes hermanos predicando la palabra del Señor Hombres que aman a Dios A través de esta radio, de este programa radial De esta página radial Que el Señor ha permitido por su gracia y su voluntad Poder darle la oportunidad de predicar su palabra Así que hermanos Dios te bendiga Dios te guarde Un gusto haber podido compartir la palabra del Señor contigo Le amamos en el Señor Si le predicamos así Es porque le amo Es porque también le adoro Le amo en el amor de Cristo Un abrazo fuerte En diferentes lugares En diferentes estados Tenemos que adorar a Dios cada día Tenemos que servirle al Señor cada día En espíritu y en verdad Alabado sea el nombre del Señor Así que hermanos Una bendición grande Apártese de toda obra de las tinieblas El día de mañana No va a tener excusa Dios bendiga Dice desde Perú Amén Dios le bendiga a Lucy Reyes Hasta Perú Dios le bendiga De una gran manera Muchas bendiciones hasta Perú También tenemos audiencia Que nos habla de Argentina De muchos lugares De España Aleluya Todo para la gloria del Señor Así que hermanos Un gusto haber compartido la palabra del Señor Le amamos en el Señor Le amamos en el amor de Cristo Sabemos hermanos Que Cristo pronto viene pronto Y si usted vive en la área de Virginia Vive Herdon Sterling Centerville Alexandria Si usted vive en diferentes lugares De aquí De Virginia O Maryland Puede llamar a la radio O puede llamar también A nuestro número hermano Puede llamar a los números de la radio Iglesia Pentecostés De la página De la Dos salas del Evangelio Allí estará Nuestro hermano Sergio Charre También ahí hermanos En diferentes lugares de Maryland Hay hombres Pastores Hermanos Que aman a Dios Hombres que se están guardando Para Dios Hay en diferentes lugares de Maryland Hay hermanos que se están Hombres ministros Que se están guardando Para Dios Que están predicando La sana doctrina Que están hablando Del Evangelio verdadero Así que hermanos Dios te bendiga Y Dios te guarde Y ha sido un gusto Un placer poder llevarte La palabra del Señor Aleluya Sigamos adelante Reprendiendo las obras Reprendiendo las obras De las tinieblas Y no importa que te llamen Santulón No importa que te llamen Anticuado No importa que te llamen Legalista No importa que te llaman Que te la crees mucho No, no importa mucho No importa, no importa Que no importa Que digan que estamos Locos perdidos Si Jesucristo ya viene A traer a sus escogidos Así que hermanos Dios le bendiga En esta poderosa tarde Sigamos adelante Ignoren las fiestas paganas Olvídese de este mundo Y busque a Cristo Cada día santificarse Ha sido un gusto Un placer poder compartir La palabra del Señor Muchas bendiciones